Continúa el cierre en la carrera 26 más conocida como La Pinera, que permite el acceso del centro de la población a los barrios ubicados en el sector de Jaiperá. El deterioro de la vía va en aumento y la comunidad continúa preocupada por la falta de respuestas y acciones que mitiguen el daño que hay hasta el momento. Y sabíamos que no estaba para tráfico pesado y cuando nos llamaron a reunión a los presidentes de esta sectoral de Jaiperá, Orquídeas, Fóvis y El Llano, pues les expusimos la situación, hay una falla geológica, no es para tráfico pesado. Si se daña la vía, ustedes van a responder el consorcio y la alcaldesa, que en ese momento estaba, se comprometieron. Le enviamos un derecho de petición, no nos lo respondieron. Y ya vemos en las condiciones que está la vía, totalmente deteriorada. El pasado 25 de agosto se realizaron una serie de muestras por una empresa especialista en estudios del suelo, quien daría un diagnóstico de lo que sucede en la zona y posteriormente dar posibles soluciones en materia de intervención y construcción. Dichos estudios todavía no han llegado, en cambio se acrecientan los problemas. El consultor contratista con el que tenemos el contrato nos entrega los estudios y diseños de vulnerabilidad y amenazas de riesgos del sector Lapinera. Él nos manifiesta que para el mes de diciembre, a pesar de que pronto tenga algún contratiempo y nos lo entreguen los primeros días de enero, teniendo en cuenta que muchas de estas empresas privadas se toman como unos días de receso. Pero esperamos que lo más pronto posible podamos tener estos estudios. Nosotros hemos tenido acercamientos con el consultor y él nos ha manifestado que varios de estos ensayos de laboratorio tienen unos días determinados, que están esperando de resultados, también como para tomar de nuevo otras muestras y verificar y hacer como un comparativo verificando pues cómo ha sido el desplazamiento, el movimiento en tierra de esta montaña, cómo va a ser el desplazamiento y analizar la posibilidad de qué hora de mitigación se va a contemplar en el sitio. La comunidad espera respuestas claras y rápidas por el estado actual de la vía, porque el recrudecimiento del invierno no cesa y el paso de motos tampoco. Vale recordarle a las personas que el cierre de esta vía es preventivo y también restrictivo y el paso por allí puede tener sanciones monetarias. Cuide su integridad, vida y su bolsillo.